Si usted quiere hacerse de dinero, firme o más bien funde una firma encuestadora ya. Sobre todo si conoce a una persona que conoce a un amigo que es amigo del presidente Luis Abinader. No existe fórmula más rápida para hacer dinero ahora mismo que tener una firma encuestadora y ser amigo de alguien que conozca al presidente. Y digo esto porque esta mañana en su visita al programa A Diario, en una de las emisoras que pertenece a Antonio Espaillat con Cristian Jiménez y Pablo Macchini. El presidente reveló que todas las semanas él tiene en su escritorio cinco encuestas. Eso es mucho con demasiado. Usted puede tener dos encuestas, como mucho tres, pero cinco revela que el presidente se ha convertido en adicto a las encuestas. Dudo mucho que Luis Abinader, siendo director o gerente, rector de la OIM o otros negocios familiares, tenga contacto con encuestas o estudios de mercado, que para el caso sería lo mismo, tan a menudo, no. Cinco firmas o cinco encuestas de cinco firmas encuestadoras distintas. Porque no tiene razón de ser que una misma firma encuestadora le lleve a usted cinco encuestas. Eso no tiene sentido. Usted pone dos para, usted sabe, contrastar. Tres es mucho, pero cuatro, cinco. Eso dijo él y vamos a asumir que no está exagerando. Pero a su vez, esa realidad nos revela a nosotros que en el ambiente político existe un gran negocio con el tema de las encuestas. No solo lo que representa económicamente hacer una encuesta, cuando es face to face, sino lo que cuesta difundir esa encuesta. Me refiero a comunicadores hablando de ellas. Y lo que cuesta también maquillar una encuesta. O sea que tenemos dinero en tres vertientes. Una es lo que cuesta en sí el trabajo de campo como tal. Contratar la parte técnica, informática, para procesar esos números. Lo otro es cuando usted quiere difundir esa encuesta, tiene que pagar también para que se posicione. Y lo otro es cuando tiene que darse un presupuesto para usted hacer que tal o cual comunicador hable de esa encuesta. Esto significa, señores, que la economía política dominicana ha cambiado drásticamente. Ya no es el tema del meeting. Ya no es el tema de las vallas o el dinero que hay detrás de eso. No, ahora es el dinero de la encuesta. Usted me copia. El dinero, o sea, antes, durante y después. Pues, la economía de la encuesta se ha instaurado en el modelo político dominicano. Y si el presidente tiene cinco firmas encuestadoras que le rinden resultados semanalmente, atento a que, caramba, tiene el poder para eso. Pero imagine a los candidatos, a los precandidatos. Ellos también hacen sus encuestas, no necesariamente con firmas tan caras como las cosas del presidente, pero hacen sus encuestas. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay más clientes. El mercado es más grande de lo que usted pudiera pensar a simple vista. Cinco encuestas semana tras semana tienen al presidente. Están diciendo que le está demorando mucho para decir cuándo va. Ya dije en un corte anterior que, aunque no lo reveló, al decir que en agosto, en agosto se tiene el plazo para que todo el que quiere presente, él lo que está diciendo es que a más tardar septiembre va a decir que va. Sentido común. No tiene que decirlo explícitamente. Pero en lo que le ha echado y viene, él sigue haciendo encuestas. Entonces, cuidado, si esas encuestas de manera reiterada le dicen a él que en una segunda vuelta la cosa está fea. O que incluso en una primera vuelta, él pudiera no pasar de un 40. Ya esto es una conjetura mía. Porque honestamente yo no sé cuáles son los números que está viendo el presidente. Y sería mentir venir a decir al presidente le entregaron una encuesta en la cual él sacó un 38, un 37. El 37 que dijo recientemente Francisco Javier García, que yo no sé si él se dio cuenta que al dar ese número, él coincidió con Leonel Fernández. Yo no sé si se percató de eso. Que coincidió con el doctor o el expresidente Leónel Fernández. Me pareció muy ameno porque al menos de retórica, de retórica, él está de avalazos con el expresidente que en su momento lo hiciera ministro de turismo, ministro de industria y comercio y otros cargos que ocupó Francisco Javier García en los 12 años de gobierno de Leonel. Pero claro, él no tiene que estar esclavizado a eso. Francisco Javier tiene su cabeza, ¿no? Piensa por él, tiene luz propia. En fin, señores, cinco encuestas por semana nos revela que nuestro presidente tiene una adicción. Tiene una adicción a los números, a los números de las encuestas. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Sale del aire, cambio y fuera, del polifacético Raeldo López. En su lugar van a poner un programa político afín al gobierno. Sale del aire el programa Estrellas a la Opinión, que se transmitía por Estrella 90, con Jaime Rincón. Eury, el amigo Eury, Eury Santi, si no me falla la memoria con el apellido, estaba hasta hace poco Noelia Jacín. Sale del aire también el programa de Cambio y Fuera, Mayre Herrera, Angeli Moreno, Un Servidor. Y el de Greimer Méndez también sale del aire. Cuatro programas. A mí en particular, esto no tendría por qué llamar mi atención o preocupación, porque caramba, cada cierto tiempo salen programas del aire, pero Cubatros es un fuetazo y colegas preocupados, nerviosos, que temen también que sus respectivos programas salgan del aire. Bueno, pues ya, ya para mí esto no es casual, ya para mí esto no es coincidencia, no, 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 no. Algo hay detrás. Y si es un tema que tiene que ver con medios, yo responsablemente cito dos nombres. Homero Figueroa y Mauricio de Benguechea. Un colombiano que aquí se ha hablado de la figura de Llobado Santana, pero Mauricio de Benguechea está al mismo nivel de influencia en este país. Sepan ustedes que hasta para escoger un jefe de la policía, el presidente no solo le consulta, es más, miren, lo voy a revelar, el proceso de escogencia del general Ten, lo dirigió Mauricio de Benguechea, un colombiano. Y yo me pregunto, ¿qué busca un colombiano determinando quién será el jefe de policía de República Dominicana? Repito, Mauricio de Benguechea, el presidente Luis Abinader, delega en ese señor, a quien no conozco, estoy dando un dato que tiene que invitarnos a reflexión. ¿Qué busca un presidente delegando en un colombiano que es un asesor de comunicación política? Bueno, que tenía ya tiempo en el país porque lo trajo Leonel Fernández, pero bueno, o trabajó con Leonel. ¿Qué busca Mauricio de Benguechea haciendo el proceso de determinar quién será el próximo jefe de policía? El cambio de jefatura del general Eduard Sánchez a lo que terminó siendo la escogencia de Ten, lo dirigió él, Mauricio Benguechea. Entonces, Mauricio, que lo que es es publicista, experto en comunicación política, y Homero Figueroa también destacado conocedor de la comunicación, yo los responsabilizo a ellos dos, ni siquiera a Daniel García Alchival. Vamos a decir la cosa como son. Si están sacando programas del aire, quienes están haciendo ese trabajo sucio son, esa es mi percepción, para que uno venga con el tema que difamación injuria, yo no sé, no, 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 no. O sea, difamación pa'l carajo, no. Si están sacando programas del aire, se la enviaron cuatro, de un fuetazo, bueno, pues, la oposición no es, porque la oposición no tiene fuerza para eso. Mauricio Benguechea y Homero Figueroa, mis dos sospechosos habituales, los dos que le están haciendo el trabajo sucio al presidente y que se han movido esas sospechas, el operativo le llaman, están haciendo un operativo. Mauricio Benguechea, el colombiano asesor en comunicación política del presidente, un hombre cuya estatura lo coloca al más puro estilo de lo que solía darse en la época de Joao Santana en los gobiernos de Danilo Medina. Él y Homero son los hombres que a nivel de comunicación política le estarían haciendo el trabajo sucio al presidente. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7, además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento, amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Bienes Raíces. Bienes Raíces. Bienes Raíces.